No sé cómo quererle, qué decir, cómo hablarle algo en mí. Sé que cambió, ya no soy la misma, soy otra mujer desde que Él me miró. No sé cómo explicar lo que hay en Él tan distinto. Solo es un hombre más, yo que a tantos hombres conocí y a tantos pude amar. Me siento así, debo despertar o debo gritar, debo hablar de amor. Si es mejor callar, jamás pensé llegar aquí. ¿Cuál es el final? No resulta divertido que ahora esté tan asustada. Yo que fui, que siempre fui, igual que el mar, que viene y va, lejos del amor y del temor. Jamás pensé llegar aquí. ¿Cuál es el final? Si dice que me quiere, estaré tan perdida. No sé qué haré, qué es lo que haré. Huir de él y no volver, ya no me atreveré, por el temor que sea amor. Sé que es amor. Sé que es amor.